¡Largaron! El premio es de Maggi. Asume la delantera por el lado interior el 6 Teófilo Inc. Saca ventaja sobre el 11 Pase Mágico. La tercera ubicación cerca viene corriendo el número 9. Fama Gross a su costado interior el 1 Up Turner. Luego lo viene haciendo por el lado exterior y pasa al tercer lugar el 12 Oxford Street. Ya están en el opuesto en la vanguardia el 6 Teófilo Inc. Con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 11 Pase Mágico. A cuerpo y medio de este avanza el 12 Oxford Street. Por el lado interior corre el 1 Up Turner. Luego lo viene haciendo el 9 Fama Gross a que precede por medio cuerpo al 7 Origins. 25-58 cuando pasaron por la milla. Ahora en la punta sigue el 6 Teófilo Inc. Pero con dos cuerpos de ventaja sobre el 11 Pase Mágico. A la misma distancia corre por fuera el 12 Oxford Street. Por el lado interior el 1 Up Turner. Luego lo viene haciendo abierto el 9 Fama Gross a más atrás. Avanzan apareados el número 7 Origins. Y el competidor número 3 Omiart. Están enfrentando ya el poste de marcatorio de los 1.2 en 50-16. En la vanguardia el 6 Teófilo Inc. Con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 11 Pase Mágico. La tercera ubicación por dentro para el 1 Up Turner. Junto a este lo hace abierto el 9 Fama Gross a por el lado interior. Se mantiene el 10 Stone Cavalry. Están enfrentando ya el poste que demarca los 800 metros promediando el codo. Lo hacen ahora en un minuto, 14 segundos, 3 sesentésimos. Siempre enseña el camino el número 6 Teófilo Inc. Manteniendo ventaja sobre el 1 Up Turner por el lado interior. El 11 Pase Mágico abierto el 9. Fama Gross a recta final. 600 metros para el disco. En la delantera se mantiene el hijo de Incluz del 6 Teófilo Inc. Con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 Up Turner. Por el lado interior el 11 Pase Mágico. En larga atropellada viene corriendo el competidor número 4. Ritmo de Salsa más abierto lo hace el 7 Origins. Enfrentan ya los últimos 250 metros. Le dan alcance al 6 Teófilo Inc. Por el lado exterior el 1 Up Turner. Ha pareado este lo hace el 4 Ritmo de Salsa. Y más abierto el 7 Origins. Faltan ya 100 metros por fuera el 7 Origins. Va sacando ventaja sobre el 4 Ritmo de Salsa. Y se resiste por dentro el 6 pocos metros. El 7 Origins. Con cuerpo de ventaja sobre el 4 Ritmo de Salsa. Y cruzaron el disco.